No es posible que se te haya olvidado. ¿Qué? Yo te propuse matrimonio. Entonces no estaba vivido, sino loco. Yo jamás lo hubiera hecho. ¿Por qué? ¿Por qué? Úrsula, eres tú. Sí, mi amor. ¿Por qué, Alejandro? ¿Por qué tenemos que hacernos tanto daño? Tú eres quien más daño me ha hecho con tu traición. Con tu huida, con Federico. ¿De veras crees que yo...? Tú antes que nada eres una montesdeoca en la Cristina. Y los montesdeocas no tienen palabra ni honor. No hables así de mi familia, Alejandro. No nos insultes. La verdad nunca es un insulto, aunque a veces duela. ¿Y tú? ¿Con qué derecho nos juzgas, eh? ¿Quién te crees que eres? No tienes familia ni origen. Ni sabes lo que es defender un apellido. Tú no eres nadie. Mi papá tiene razón. No eres más que un mal nacido con fortuna. Pero un mal nacido al fin y al cabo. Cállate, Ana Cristina, por favor. ¿No decías que la verdad no es un insulto? Pues ahora escucha tu verdad. Escuche su verdad, señor Aldama. Estoy segura que usted nunca tuvo una mujer honrada, decente y buena a su lado, que le enseñara a respetar a los demás. Mira, por Dios, Ana Cristina, ya cállate. No me voy a callar. Vine a decirle lo que pienso y no me voy a ir sin hacerlo. Usted no respeta porque no sabe cómo hacerlo. Porque seguramente ni eso le enseñó su familia. No te atrevas a mencionar a mi familia. Ni siquiera te atrevas a mencionarla. Le duele, ¿no? Le duele porque es la verdad. Por eso me ha tratado así. Porque usted nunca ha sabido lo que es una mujer honrada. Porque nunca conoció ninguna. Vete, Ana Cristina. Vete o vas a saber hasta qué punto soy capaz de llegar. ¡Nárgate! Ya lo sé. Ya he visto hasta dónde es capaz de llegar usted. No ha hecho más que comportarse como lo que es. Un hombre sin honor y sin escrúpulos. Debe sentirse muy satisfecho consigo mismo. Buenas noches. ¿Qué? Me pasaron una información. Dicen que han visto muy seguido al dama afuera de la muralla. Eso no me sirve. Ese maldito del dama se me está escondiendo. No, al dama no es de esos. Algo se trae. Y tenemos que averiguarlo. Investiga entonces qué tanto hace por las afueras. Una gran cosa. La selva, fincas, billorrios. Eso es. Billorrios. Ese maldito del dama debe andar en los billorrios. Quiere apoderarse del control del pescado. Por eso no ha habido reacción de los pescadores. Claro. Deben estar todos unidos tramando algo. Y estoy seguro que al dama está con ellos. Tenemos que mandar a alguien a investigar, pero sin que sospechen de él. Pues que vaya, Facinto. Él es de un billorrio. Y puede lograr que al dama le tenga confianza. Está bien. Pero adviértele muy bien que tenga cuidado con lo que dice o hace. Que al dama suelte sus planes sin que a él se le vaya la boca y nos nombre. Porque soy capaz de mandar ese infeliz rengo a su familia, pero en pedazos. Nunca te olvidaré, querida niña. Siempre vivirás en mi corazón y en mi recuerdo. ¿Se van, señores? No han estado a gusto. Tenemos urgencia de irnos. No podemos quedarnos. Roberta, dos bebidas muy especiales para los señores. No van a despreciar la invitación, ¿verdad? Quédense un rato más. Tomen asiento, por favor. Con permiso. ¿Están cargados? Como para tumbar un batallón. Perfecto. Cortesía de la casa. Muchas gracias. Bueno, ¿y por qué nos alojaron todos aquí? El señor Álvarez sabe que hay lugar. Cuidado con convencerlos de que me abandonen. Yo estoy encantada de tenerlos conmigo. Y nosotros estamos encantados con usted, mi querida señora. Pero siendo así, no tengo nada que decir. ¿Están bien atendidos? Sí. Maravilloso. Pásame. ¿Qué pasó? ¿Escuchaste algo? Sí. Quiero que me lo cuentes todo. Tenemos que informar antes, Alejandro. ¿Qué pasó? No, 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 no. ¿Estás contento en el Instituto Campechano? Sí, mucho. Los maestros son un poco severos, pero muy buenos. Me alegro. Entonces, ¿estás decidido a quedarte en Campeche? No sé. También me gustaría irme a estudiar a la capital. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tiene algo que ver con Estrella? No. Con Jimena. ¡No! Esto no pudo haber pasado. ¡No pudo! Es imposible que yo te haya dicho esas cosas. Por lo menos me acordaría de algo. Ahora no puedes decirme eso. Tienes que acordarte, Rodrigo. Tú me sedujiste. Tú me prometiste matrimonio. No es posible que se te haya olvidado. ¿Qué? Yo te propuse matrimonio. Entonces no estaba vivido, sino loco. Yo jamás lo hubiera hecho. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, Matilde. Yo te quiero mucho como prima, como administradora de esta casa, como consejera y hasta como amiga. Pero no como mujer. Por eso estoy seguro de que las cosas no ocurrieron como tú lo platicas. Tú fuiste la que lo planeó todo. Tú fuiste la que lo planeó todo.